Cáncer 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Cáncer. Actualmente te encuentras en un momento de inseguridad interna, pues, aunque sabes lo que quieres conseguir, te ves forzado a funcionar equivocadamente por el ambiente que te rodea. Cuida tus arranques de mal genio ya que pueden llevar a crearte fácilmente enemigos. Intenta ser más diplomático y conseguirás más cosas. Por lo que este arcano nos dice, llevas tus asuntos con mucha transparencia y de forma práctica. Actúas cooperando con los demás y ofreciéndoles tu ayuda sincera. Todo esto se resume en un presente de estabilidad y equilibrio que compartes con las personas que te rodean, y hace de ti una persona respetada con honor. Es una carta de buen augurio para tu futuro. Puede haber pérdida de la persona que comparte tu vida actualmente, y posiblemente sea debido a que no has actuado de forma correcta con ella ya que la has mantenido un tanto al margen de tus cosas y decisiones y se considera un mueble más en tu entorno, no lo va a tolerar. Si no haces un cambio total con respecto a tu pareja, prepárate para una mala noticia. En el caso de que no vivas con nadie, este arcano refleja que seguirás en dicha situación durante bastante tiempo. Las personas que intentan acercarse a ti intuyen que no van a sentirse cómodas a la larga con tu forma de proceder, de ahí que solamente estén muy poco tiempo saliendo contigo. Resumiendo, el tema, pérdida de lo verdaderamente bueno de la vida por no haber saber valorar a los demás. Beneficios y ganancias surgidos de inversiones e intereses a tu favor aparecen ahora en tu vida. Momento óptimo en tu economía pero que deberás tratar adecuadamente para conservarlo en tu futuro. Ten muy en cuenta que la carta aparecida indica lo explicado, pero de forma temporal, en ningún caso es definitivo sino temporal, ahora tienes la oportunidad de perfeccionarte más para que pueda alargarse en el tiempo, si te limitas simplemente a obtener tu beneficio, en poco tiempo te cambiará este tema y tendrás problemas. Tu profesión es bastante buena, además, supongo que te gusta tu actividad, gozas de buen nombre y los demás se apoyan en ti y en tus consejos. Si tienes negocios propios, tus clientes se encontrarán muy contentos con el trato que les das. La carta promete que todo continuará siendo como antes. Tu salud se encuentra en un momento delicado y todo cuidado es poco. Ten presente tu salud con controles que te ayudarán en el seguimiento de tu estado. En el caso de que te encuentres convalesciente de una enfermedad, el proceso puede complicarse y prolongarse más de lo que esperas. Periodo que se mantiene durante los próximos meses. Tu deseo no va a cumplirse ahora ya que existen imprevistos de diversa índole que lo impiden. De todas maneras, esto tampoco te da pie para perder tus esperanzas en el futuro. Todo es cuestión de esperar más tiempo. Carta de ralentización y de espera. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, cáncer. Raida. Comunicación, viaje. Raida es una de las runas que pertenecen al ciclo de la realización personal. La comunicación es el mensaje de esta runa. Raida simboliza el ajuste que tiene dos caras, dos elementos, como la fusión de la tierra y el cielo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Aunque es viable y correcto que haya una unión, esta no puede forzarse de ninguna manera, debe haber un proceso, un camino que unan los polos, situaciones o personas, debes intentar y conseguir regular el esfuerzo desmesurado en tu viaje. Cuando dicho proceso se haya realizado por sí solo acontecerán los resultados esperados. Para conseguirlo deberás reforzar tus valores internos para a su vez reforzar tu yo interno, ya que ambos los tienes descuidados. Será precisamente aquí donde encontrarás la respuesta que estás buscando. Se trata pues de realizar un viaje interior principalmente. La noción de que la cantidad hace la fuerza no se aplica aquí. Esta runa contiene en sí misma la alegría, ya que, en esta situación podrás ver el final de la trayectoria en el asunto que te ocupa. Deberás entender que el tema material no tendrá que mezclarse con este viaje interno que realizarás. Te aconsejamos que te mantengas aislado de la gente que hasta ahora ha compartido tus cosas, repetimos que en este caso la cantidad no hace la fuerza. Si todo ello lo haces con rigurosa exactitud en conseguir regular tiempo verás cómo los resultados no forzados se manifiestan espléndidamente. Terminamos hoy, horóscopo cáncer, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Betania. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura. Eres un dador y Dios te ama por eso. Ahora es el momento de darte a ti mismo. Te estoy ayudando a abrir espiritualmente tu cuerpo a través del proceso de relajación. Entonces, ves que relajarse tiene su propio lado productivo. Mientras más nos permitas a mí y a los otros ángeles darte, más podrás dar a los demás. Tu alma ha llamado al cielo, suplicando descanso y relajación. Has estado trabajando incesantemente y también has estado haciendo juegos malabares con los intereses de muchas otras personas. Ahora es el momento de tu recompensa. Esta es una directriz del cielo, cuídate y no permitas que te desvíes de esta importante misión. Toma medidas ahora mismo para crear tiempo de relajación. Te sentirás más feliz y tendrás más tranquilidad como resultado, lo que beneficiará a todos en tu vida. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.